Ha sido profesor en varias universidades latinoamericanas y europeas, entre las que podemos destacar su labor de centro de la Universidad de Guadalajara y la Escuela de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de París. En el año 2008, el profesor Cabrera recibió el Premio Nacional de Historia, con decoración que no ha sido el reconocimiento a su trayectoria académica, especialmente a sus aportes a la historia económica y social de Chile y a la historia regional del área andina, en un esfuerzo por promover la integración de las historias y culturas colindantes de los Estados-Naciones de dicha área. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a don Eduardo Cabrera Figueroa, a quien además aprovecho de agradecer que apenas se le invitó a esta jornada de una manera muy diferente y sin nada más que decir, de inmediato señaló su afirmación para participar en esta jornada. Así que se lo agradecemos y nos va a presentar la conferencia titulada Pensar la historia sobre la contingencia de la historiografía a la historiografía. Bueno, muchísimas gracias. No he querido traer un texto formalizado para poder entonces más bien conversar sobre algunos tópicos que tienen que ver con el título de comillas de conferencia, pero al mismo tiempo para poder ir sacando ideas en la medida que transcurre esta exposición, porque creo que si hubo una característica fundamental en las lecciones, como le gustaba decirlo a Héctor, en vez de clases, en las lecciones, era que esas lecciones precisamente se pasaban. Ir sacando ideas, desglosando ideas a partir de una primera idea general. De tal modo que me permito hacer una primera reflexión muy general. Yo creo que en los últimos 40 años, poco más, poco menos, las izquierdas y las derechas fueron sacando, extrayendo, un rango fundamental de la vida académica, del carácter de las universidades. No solamente en Chile, en todas partes. Y ese rango fundamental tenía que ver con que la universidad, en primer lugar, se venía caracterizando por ser una comunidad intelectual. Por una comunidad en donde se podía discutir desde las más diversas perspectivas, pero en donde cabían todas las ideas siempre que hubiese fundamento y siempre que se siguiera de alguna manera la mayóptica griega en el sentido de siempre ir avanzando a través del diálogo, a través de la búsqueda, de ciertos sentidos, de ciertas orientaciones, una búsqueda, como lo llamamos en términos negativos, de la verdad. Ese carácter, que de todas maneras sigue permaneciendo, aunque con otras formalidades, estaba fundamentado, además, en la relación discípulo-marcho. Que podía ser muy malo, ese carácter en algunos aspectos, pero que incluso esos aspectos o esos elementos negativos se superaban en términos de lo que significaba precisamente esta relación dialéctica entre discípulo-maestro. Para muchos era un elemento de desigualdad. Todos no eran iguales. Pero en realidad ese elemento de desigualdad que sí existía y que en algunos casos podía ser mal utilizado, no era desigual en la base. Porque en la base, en el principio, el discípulo aspiraba a ser como el maestro e incluso el maestro podría pensar perfectamente que el discípulo lo podía superar. Pero lo podía superar no en el manejo administrativo de la universidad. Lo podía superar no en términos del manejo político al interior de las instancias universitarias, sino que lo podía superar en términos del conocimiento, de la formación. Yo creo que, de alguna manera, por lo menos en mi propia experiencia, y en esta universidad, fundamentalmente y más aún en este instituto, Don Héctor representa ese pasado. Ese pasado en donde había un maestro más allá de las diversas especialidades que ya se habían constituido en el instituto. Un maestro que podía ser discutido en términos de sus planteamientos políticos o de sus planteamientos administrativos respecto al funcionamiento de la universidad, pero que sí era respetado respecto a sus planteamientos, respecto a cómo había que llevar adelante la vida intelectual y de cómo esa vida intelectual, aun cuando reconozca muchísimas diferencias entre los individuos que componen un cuerpo académico, esa vida intelectual hacía primar el valor del conocimiento sobre otros intereses más particulares. Por lo tanto, mi primera reflexión tiene que ver con aquello. Hoy día la universidad es muy diferente. Hoy día la universidad está muchísimo más complicada en términos de las discusiones por el poder político y el poder administrativo que complicarse por llevar adelante debates sustantivos respecto a lo que sucede en la historia, en la ciencia, en la tecnología, en la política. Pero debates sustantivos. Y no sé si podríamos o podremos pensar en recuperar esa universidad. Es difícil. Es difícil porque de repente las situaciones que añoramos se ven actualmente, académicamente. Y creo que allí hay fortaleza que por lo menos los que pertenecen a mi generación y algunos más en adelante pudieron tomarlo y con ello hemos podido avanzar. Y de alguna manera, y sobre todo para los estudiantes, les podemos decir que en nombre de don Héctor, que está allí, hemos mantenido fundamentalmente el espíritu universitario en este instituto. Que significa, además, y lo digo muy subrayadamente, que significa mantener el carácter de este instituto sobre todo y particularmente en términos de que este es un instituto de historia, de cultivo de la historia y por lo tanto, fundamentalmente dedicado a aportar desde la historia a la formación de profesores y no a través. Y a mí me parece que todo es sustentivo. La disciplina, la historia, tiene que ver con la claridad que se tenga en términos de que la historia puede y debe, y ese es efectivamente su mayor objetivo, de formar a los individuos, de formar a los ciudadanos, de formar a las futuras generaciones. No ya tanto en el sentido de que conociendo el pasado se pueden evitar los errores en el presente. No en ese sentido. Es un sentido didáctico mucho más profundo. El de reconocernos en la historia. El de reconocernos en el mundo. Y por lo tanto, el de reconocernos en nuestra experiencia humana, humana, histórica, humana, histórica y trascendente. Eso lo hace la historia. Y este instituto no puede permitirse dejar de lado esos elementos constitutivos de su manera de ser y de lo que ha venido formando a través del tiempo. Esto de la disciplina. Yo, personalmente, a través de mis desarrollos historiográficos, estudié historia demográfica, o mejor dicho, estudié demografía para hacer historia demográfica. Estudié economía para hacer historia económica. Y muy tempranamente, muy tempranamente, estudié métodos cuantitativos para ser aplicados a la historia. Y aquí, una especie de anécdota me sirve para también insistir en un concepto que se ha señalado anteriormente. Ya no recuerdo cuándo fue mi primer escrito. Era alumno, era alumno ayudante de acá. Y yo estaba leyendo bastante sobre historia matitativa. Habían aparecido los primeros computadores en esta universidad que eran unos computadores que no se veían, de inmersos. Lo que veíamos era una máquina IBM donde uno perforaba tarjetas para, a través de eso, introducir esas tarjetas en una pared grande adentro estaba el computador, ¿verdad?, para pedir algunos resultados, etc. Y el problema es que estos métodos cuantitativos se entroncaban con una forma de pensar la historia que se hace en la historia y en la historia